¡Prepárate, que aquí comienza De Todo Un Poco con T.T. Lugo! ¡Comenzamos! ¡De Todo Un Poco con T.T. Lugo! ¡Comenzamos! 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 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá, Logo de tu banco, Nombre del comercio en el que estás comprando Importe de tu compra Fecha de tu compra Últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria Un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura ¡Sé positivo! ¡Sé diferente! ¡Sé yuppie! México vive tiempos de cambios profundos La sucesión presidencial Poderes concentrados en un solo partido Y leyes aprobadas a toda prisa La economía de las familias se tambalea Mientras los empresarios ven el futuro con incertidumbre En este complejo entorno Existe desde Sonora y para todo México y el mundo Un espacio que te habla con claridad y verdad Un informativo que observa, analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta Sobre los temas que más te importan Esto es De Primera Mano con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín Como siempre, como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TVD Primera Plana De lunes a viernes a las 2 de la tarde Por TVD Primera Plana Comprometidos con la verdad Como siempre, tu amigo Tate Lugo te recomienda la mejor Caguamante Y sabes qué? Estamos en Caguamante a la chingada Déjame decirte que estamos como que vas a Real del 14 Acá pasando el semáforo a un kilómetro de puesto Amigo Tate, aquí viene Incombe Jueves, viernes, sábado y domingo Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde Pues como la ves, fíjate nada más Aquí me tienen asando la carne en Carbicería San Judo Porque aquí, mira, te asamos la carne completamente gratis Y es calidad rancho el 17 No te voy a olvidar Carbicería San Judo Estamos por lo que riesgo aquí en Franquilamiento de los altares Tu compa intendente te va a atender porque aquí yo aso la carne Desde aquí un saludo muy especialmente a toda la raza del sur de la ciudad Nos encontramos aquí los mejores burros del Palo Verde De todo el mundo, estamos hablando de burros percherones Deni, déjame decirte que estamos en el Palo Verde Aquí por la calle, la uruguaya No es más bien la carretera que va a la costa Por la calle del 14 Pero haz de cuenta que ya viniste para acá Ahí donde estaba Tacuachia Aquí estamos ubicados Y déjame decirte que contamos con servicio a domicilio 6 a 24 En 2082 25 Lo tuve que ver porque si no se me olvida Tu amigo TT luego te invita para que sigas adelante precisamente Y que nos marques Contamos con servicio a domicilio Y es patrocinador oficial del programa de TVD Primera clana De todo un poco con el TT Así que desde aquí te mando un saludo muy especialmente Y vamos a empezar a regalar boletos para baile Así que no se te vaya a olvidar Si tú eres de por acá en el sur de la ciudad Tengo por seguro que te puede llevar Algunos de los muchos premios que vamos a tener Durante las transmisiones Porque esta es la primera de muchas transmisiones 3D Secure es una capa adicional de seguridad Proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea Las cuales requieren que ingreses una contraseña O un código numérico para autorizar el pago ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta Se abrirá una pantalla emergente similar a esta La cual contendrá Logo de tu banco Nombre del comercio en el que estás comprando Importe de tu compra Fecha de tu compra Últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria Un espacio para ingresar el código Que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación Ingresa el código o contraseña Y haz clic en enviar para autenticar el pago Si no sabes tu contraseña O no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria Por favor ponte en contacto con tu banco ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito Y de una manera completamente segura ¡Sé positivo! ¡Sé diferente! ¡Sé yupi! México vive tiempos de cambios profundos La sucesión presidencial Poderes concentrados en un solo partido Y leyes aprobadas a toda prisa La economía de las familias se tambalea Mientras los empresarios ven el futuro con incertidumbre En este complejo entorno Existe desde Sonora y para todo México y el mundo Un espacio que te habla con claridad y verdad Un informativo que observa Analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta Sobre los temas que más te importan Esto es De Primera Mano Con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín Como siempre, como siempre Un gusto saludarles desde esta plataforma TVD Primera Plana De lunes a viernes a las 2 de la tarde Por TVD Primera Plana Comprometidos con la verdad Hola, yo soy tu amigo Tetel Lugo Y te invito para que me acompañes los lunes y viernes En punto de las 12 de mediodía Por TVD Primera Plana Donde vas a informarte de todo lo que pase Con invitados especiales No te voy a olvidar Acompañame Ya estamos de vuelta Del corte comercial Estamos de vuelta Aquí en su programa De todo un poco con el Teté Oigan, no sé si se fijaron Que el día viernes Todos estaban caracterizados de las Catrinas La verdad Yo vi muchas que me gustaron demasiado O sea, yo iba en el camión O estaba en la uni Y veía mucha gente con su vestido de Catrina Su maquillaje Y me hizo recordar No sé por qué A mis momentos de preparatoria Primaria Mi mamá siempre ha sido de esas personas Que le gusta que yo me vaya caracterizada De todas las fechas No se imaginan Me pintaba El día de la Revolución Mexicana El día de Muertos Halloween Siempre pasaba mucha vergüenza Porque yo iba en una primaria Que se acercaba a mi casa Y iba cambiando Pintada Y todo se asustaba No se me quedaba viendo Y aunque no crean Si fue algo muy traumatizante Porque era de que Gente que ni conocía Se te quedaba viendo Y era como que Ay, qué miedo Pero me siento que Poco a poco Ya perdí el miedo En la preparatoria que yo estaba Te daban puntos Por ir caracterizada Y pues Yo lo usaba a mi favor Porque a mi mamá Le gustaba todo eso Y pues mi mamá Me maquillaba O a veces me maquillaban Gente de mi misma Preparatoria Y luego también En la preparatoria Que yo soy Es católica Bueno, que estaba Es católica Y hacen todo el tema De altares Misiones Quieren mucho En todo eso Que va de la mano Y la verdad Yo siento que Me gustaba mucho participar Porque me gustaba Estar en todas esas cosas En todos esos movimientos Y hablando de Catrines Y Día de Muertos Me sorprende Que los panteones Están demasiado limpios El día domingo Ayer Que fue al panteón En la mañana Vi como gente O sea, gente que ni trabajaba En los panteones Que traía ropa normal Como levantaba cajas Levantaba basura Y es sorprendente Que a toda la gente Le guste ayudar O le guste Ir de la mano Con todo eso O sea De ser serviciales Y cosas así Un hermosillense Que nos debe llenar De orgullo A todos nosotros Es Karin León Que rompió un récord Que superó A muchas bandas O sea, no se imaginan Cuantas bandas Superó En Madrid España Porque juntó Más de 17 mil personas Para su concierto Y o sea Es sorprendente Porque no cualquiera Lo hace O sea, Karin León De verdad Es un orgullo Hermosillense Otra cosa que pasó El día viernes Fue el partido De América Contra Mazatlán Que ganaron 5 a 0 Es muy sorprendente Es que yo no entiendo La verdad Cómo le dicen A la América Cómo dicen Que es el peor equipo Cuando tiene más copas Cuando es el mejor equipo Sí, es cierto Si hablamos De la selección mexicana Es como que Dudamos Porque solo buscan La cara bonita O algo así Y créanme que no O sea, yo sé que En México tenemos Un equipo muy bueno Que podemos Arribar Muy bueno O cosas así Sobre todo Si jalamos A gente de la América Yo siento que Podríamos ganar Hasta el Mundial Si ponemos A gente de la América Otras cosas De las que pasó Como ya les dije Anteriormente Volvió Maluma A Pelón Que fue algo Muy impactante Para las generaciones De hoy en día Porque muchos Estaban pidiendo Eso de que Volviera Maluma 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 Y yo siento Que vuelve a sus inicios De 2017 2018 A todo ese tipo De música Que la gente Estaba buscando Que extrañaba Porque más que nada Yo siento como Que es recordar Momentos de tu vida Bonitos Pues yo en esa Tenía Que 9, 8, 10 años Por ahí No sé Cuántos años tenía O sea Si estaba muy chiquita Pues todavía Pero yo empecé Sabía todas las canciones O sea Me sorprende Que ahorita Me ponen una canción De las generaciones pasadas Y yo me la sé toda Es como el típico De Ay no sé Si vieron que en TikTok Estaba muy viral De que canciones De la generación De mi mamá Cuántas meses Yo les juro Que si son 10 canciones Yo bajo todos los dedos Porque mi mamá Es de que le gusta Poner mucho esas canciones Y es de que Mi mamá las canta Ahorita anda con Una canción Muy viral De Rosé Y Bruno Mars Que no me acuerdo Cómo se llama Pero les juro Que mi mamá y mi papá Son muy fanes De esas canciones La verdad Si se las recomiendo Porque está muy pegajosa Pero sigo con el tema De todo lo que ha pasado ¿Pueden creer Que ya falta poquito Para Navidad? O sea Yo siento que No sé en qué momento Se me fue todo el año Porque se fue muy Pero muy muy rápido Ya voy a cumplir Años El primero de diciembre Por lo que quiero felicitar Pero también O sea Yo me acuerdo Estar en enero En año nuevo Con mi familia Dándonos el abrazo Y ahorita siento Que más parpadee Y ya casi se va el año O sea Estamos en el último Mes del año Es algo como que No sé Siempre dicen Que los momentos Los mejores momentos Se pasan muy rápido Pero siento que Este día Este año Tuvo como sus pros Y sus contras Pero yo siento Que estuvo más A favor Pues por así decirlo Porque yo siento Que muchos Vivimos muchas cosas Que nos hicieron Cambiar de pensamiento Que nos hicieron Tener experiencias nuevas O cosas así pues Y Pues no sé O sea Siento que todos Vivimos algo Que nos marcó Este año Por ejemplo Yo Viví mis últimas misiones Yo sé que le sacó Muchos misiones Pero de verdad Les recomiendo Que a cada uno Que viva esa experiencia De misiones El hecho de ir a un pueblo Donde no conoces Absolutamente a nadie Donde no tienes familia Y cómo vas a ayudarle O simplemente A escuchar a la persona Les juro que eso Te hace cambiar Mucho como persona Y yo siento Que fue una etapa Muy difícil En el tiempo De que salí de la prepa Y pasé a la uni Por el tema De adaptarme De Socializar Porque a mí me da mucho miedo Hablar O sea Antes me da mucho miedo Hablar en público Ahorita no Pero el tema De socializar Con gente Que no conozco Eso sí me da mucho miedo Porque siento Siento miedo De hacer criticado O cosas así Lo cual es normal Lo cual yo siento Que todos Estamos pasando Toda esta generación La generación Generación Z Que es nuestro miedo Que es nuestro miedo Nuestro pavor A ser criticados O hacer juzgados Sin conocernos Hacer amigos Socializar Yo siento que Es un miedo Que agarramos Toda nuestra generación Y no sé por qué Porque verdaderamente Porque verdaderamente Antes A lo que me cuenta Mi mamá Antes era muy común Como llevarse con todos O de que El tipo bullying Por ejemplo Mi mamá me cuenta Cosas que pasaban antes Y ahorita digo Yo lloraría Pero ellos Se adaptaban Porque así se llevaban O así se trataban Comentarios Que ahora es como Funables Antes eran como Que ni al caso O sea Yo siento que Ha cambiado mucho Nuestras generaciones Y no sé si para bien O para mal Yo siento que Todos tenemos Como que una Conversación muy Una opinión muy dividida En todo Tenemos una opinión Muy dividida A lo largo del programa Vamos a tener Varias cosas Varias entrevistas Con la licenciada Y tenemos una sorpresa Para todos ustedes Pero por lo pronto Vamos a un corte comercial Vamos a un corte comercial Y regresamos Hola que tal amigos Aquí estamos en Refaccionada Ram Aquí en Bolivar Libertad Fíjate nada más Aquí en la colonia Los Olivos No te voy a olvidar Aquí encontrarás Lo que viene siendo Los arranques Lo que viene siendo Los alternadores Como lo fallan Los alternadores ¿Verdad? Aquí en Refaccionada Ram Vamos a encontrar Esto y mucho más El teléfono Para que le marque A mi compa Ram Ramones Es el 6623 26 28 28 28 No te voy a olvidar Te lo vuelvo a repetir 66 23 26 28 28 Refaccionada Ram Aquí por el Bolivar Libertad Donde está un pollo bien rico Hola yo soy tu amigo Te invito para que me acompañe Los lunes y viernes En punto de las 12 de mediodía Por TV de primera plana Donde vas a informarte El local de evento San Francisco El local de evento San Francisco Pues mira aquí vas a encontrar Las tortas Los cocteles Bueno de todo lo que viene siendo El marisco Porque el mar está aquí adentro No te voy a olvidar Marisco el mezquita Y el teléfono Ahí lo estás viendo Pero aparece también aquí arribita No te voy a olvidar Tu amigo Tete el lugo Te lo recomiendo Ahí es patrocinador oficial De todo De todo un poco Con Tete el lugo En TV de primera plana Así que desde aquí Vas a saber muchísimas cosas más De mariscos el mezquita Te lo recomiendo Yo aquí mira Ya me eché unas tostaditas Hola amigos ¿Cómo están? Le hablo Chema Camargo Vocalista del Grupo Bacatete Para pedirles que sigan apoyando A los demás Este tema Se llama Mi Cachita Ya está En todas las plataformas digitales Y en las principales radios De Sonora y Sinaloa Amigos Y que va Que abuso Sabroso Pues como la ve Fíjate nada más Aquí me tienen Asando la carne En Carbitería Sancudos Porque aquí mira Te asamos la carne Completamente gratis Y es calidad Rancho el 17 No te va a olvidar Carbitería San Mudo Estamos por la loca El riesgo Aquí en Fransionamiento Los altares Tu compa intendente Te va a atender Porque aquí yo aso la carne Hay que Desde aquí Un saludo muy especialmente A toda la raza Del sur de la ciudad Soplan vientos de cambio Quédate en TVD Primera plana Tu canal En Office Market Tenemos el catálogo De tecnología Más extenso A nivel nacional Con más de 5.000 artículos De las mejores marcas Donde encontrarás Desde una memoria USB Hasta una computadora Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 Al interior de Plaza Universidad Office Market Lo mejor en tecnología Buscas una imprenta rápida Con la mejor calidad Al mejor precio PP Digital Es la solución Tabloides Invitaciones Volantes Libros Y mucho más Búscanos En Heriberto Aja Número 17 Entre Zacatecas Y San Luis Potosí En la Colonia Centro Imprenta PP Digital Tu estación favorita del año Ya está aquí Finalmente es tiempo De disfrutar el verano Reserva ahora Para la diversión Y el sol En Las Palomas Beach & Golf Resort Puerto Peñasco México Date un respiro TVB Primera Plana Tu canal Ya estamos de vuelta Del corte comercial Ay, creí que deían Que andaba de parranda No, ni estaba muerto Tampoco Aparte de que Pues ya pasó el día De los muertos ¿Verdad? Sí Ya sabes Yo soy su amigo Teté Y pues Marisol Aquí me dijo Marisol Teté dice Yo quiero Iniciar el programa Pues de una vez O sea, a ver Qué pasa O sea, cuál es el problema O hubo algún problema No Ahí está No hombre Para nada De hecho yo ahí Estaba sentadito Ahí mira Mirando el periódico Ahí Escuchando Sí, escuchando No hombre Todo bien Y pues Hablando de De cosas jurídicas De De lo que viene siendo Leyes Y todo eso ¿Verdad? Pues ¿Qué te parece Si nos vamos Con la licenciada? Me parece perfecto Vámonos Licenciada ¿Cómo andamos? Licenciada Un poco de venada ¿Verdad? Ya la miré Como a las tres De las mañanas Que estaba Prendida Ahí en el En el En el celular No ¿Eh? No No estaba Ah bueno Era otra Con el mismo número No 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 Lo que pasa Es que tuve un problema Personal Bueno Familiar Que de hecho Este tema También vamos a tratar Así Rapidito En cuestión De las reformas Muchas veces Permíteme Si le puede Si le puede Si le suba Ya Ahora si Ok En cuestión De las reformas Que a veces Este tema Pues va Cuando Hacen un decreto En cuestión De El gobierno Federal Hace poco Hizo un decreto En cuestión De que Si alguien No tuviera Un servicio Médico Que ya podíamos Acudir a lo que Eran las instituciones Del seguro social Hospital Y todo Para ser atendidos Que no había necesidad Que fuéramos afiliados O no Bueno Eso fue lo que Entendí Ahora Cuando uno Lo vive El asunto Personal Se da cuenta De que Pues no Las instituciones No trabajan Como se debería De ser Entonces Yo que vivo La situación Como lo comparto Con ustedes Por eso a veces Los entiendo La impotencia Que llegan Las demandas Las denuncias Y las quejas A las instituciones Que tenemos Como derecho Como ciudadanos Que en este caso Viene siendo Un derecho Constitucional ¿Sí? Pero Pues desafortunadamente No tenemos Una procuraduría Que defienda A todo el ciudadano De las violaciones De los derechos Del seguro social Si se fijan Cuando alguien Va a pensionarse La gente Tiene que ir A hacer fila Afuera Del seguro social Desde las 10 11 De la noche Para que lo puedan Atender a las 8 De la mañana Sí He visto ahí En el edificio De la Juárez ¿Verdad? Así es Están las oficinas Administrativas Sí O sea Me dan ganas Hasta de vender Tortas ahí Porque realmente Pobrecita La gente Esta ¿Verdad? No O sea Pero dices Tú trabajas Toda una vida Para que después Vayas a pedir Un derecho Que te corresponde Y como adulto ¿Sí? Que ya en este caso Mucha gente Que tiene diabetes Que tiene hipertensión O lo que tú quieras Que tenga que estar La persona Hasta de las 10 11 O las 7 De la tarde Hasta las 7 De la mañana Que te dan Una ficha Y todavía Y todavía A ver si alcanzas Sí Y a lo mejor Y te dicen Que ¿Sabes qué? Me pagaste tanto Y si me das la gana Te lo pago Si no Date la boca La semana que entra Y fíjate Qué tristeza Que la gente Que tiene que ser Ellos Personalmente Hacer sus trámites En este caso Las personas De la tercera edad O sea Hay unas violaciones A los derechos Demasiado O sea Nosotros Que nos toca Ver aquí Directamente Quién sonora En este caso Las Afores No les quieren Entregar el dinero A las personas adultas Porque se quieren Quedar con el dinero Me ha tocado Ahorita también Ver eso Las Afores Son los fondos Que supuestamente Hizo el gobierno En instituciones Para que te resguarden Tu dinero No quieren entregar Los Afores A las personas adultas El seguro social Pues te hace dar Como 20 mil vueltas Para que tú puedas Tener un derecho A una pensión Y a descansar Ya en tu casa Después tú De tu largo Jornada laboral De durante tantos años ¿Sí? Agrégale Que pues me tocó Una experiencia En el hospital General ¿Sí? Cual se me puso Por eso me viste Desconectada Esas horas Pero no es porque Ella estuvo Ah pues Sino porque estoy Pendiente de un hermano Que se me puso Muy malo Y seguro Y el hospital Simplemente No lo atendió El doctor dijo No lo voy a atender Lo tuve que sacar de ahí Y armar un particular ¿Por qué? Porque pues estamos Ante una situación Que ahorita Desafortunadamente Con esta reforma judicial Lo que tú quieras Pues el juzgado federal No está trabajando Al cien Como debe ser Por su protesta A la situación Que está viviendo ¿Y quiénes somos Los afectados? Nosotros como ciudadanos ¿Estás hablando Del hermano De la caguamanta? Sí Le mando un saludo Especialmente Y ojalá Fíjese nada más Que Pero ya está bien Ahorita lo estamos Checando Está delicado De salud Tú sabes Lo que es la presión Actarial La presión alta Este No se lograba Estabilizar No pues Qué mal está eso Mira Mira licenciada Te voy a platicar algo Yo siempre he querido Conocer Cuba Y siempre he querido Conocer Venezuela Pero sabes una cosa Ya lo conozco Estamos viviendo Y fíjate Qué tristeza Porque Las personas Personas de Cuba En este caso Yo tengo La fortuna De conocer Personas de Cuba Son unas lindísimas Personas Sabes que Vienen a pedir Un refugio Aquí A México Para poder Tener De perder El derecho De tener internet En su casa Valoran mucho El alimento Valoran El trabajo Valoran La libertad Y qué feo Y qué feo Que nosotros Como mexicanos Entre los propios Mexicanos Elegimos una presidenta Que no es mexicana Y elegimos un presidente Y elegimos un presidente Anteriormente Que no era una persona De conocimientos Ni nada Y que nosotros Los mismos mexicanos Permitimos todo esto Si cada una de las violaciones Que nos pasa Deja tú eso Yo respeto Las religiones Pero es una persona Judía Y tú sabes Los pensamientos Que tiene una persona Judía ¿Verdad? Así es Si estás casada Y tienes Una persona Haz de cuenta Que ves a Judas Ahí A un ladito tuyo O sea Sí pero Pero fíjate Hasta dónde hemos llegado Miles de mexicanos A permitir Que un partido En este caso Un partido Que inició Una persona Ya adulta Que ya para él No era un pensamiento Como una persona En este caso Mi respeto Es con Marisol Estás tú Y ve Ella viene Es una muchachita Que va a aprender De ti Y en esta situación Tete Tú eres para ella Una experiencia Ella es una muchachita Que te va a dar Ideas frescas Y eso es muy valioso Espérate Me estás diciendo viejo No No Lo tomo a que yo tengo Por ejemplo Una experiencia Y si viene un estudiante De derecho Pues imagínate Yo le voy a dar Mi experiencia Que yo paso En cada una De las audiencias Y el muchachito Lo que trae es teoría Y la práctica Se juntan Imagínate Pues haces un conocimiento Importante De una persona No porque se me estaba Diciendo viejo Si soy viejo No Experiencia Nada más Esper Oye licenciado Fíjate Hay una Hay una cosa Que me gustaría Compartir contigo Lo que tú dijiste El seguro social Yo he platicado Lo viví con mi madre Lo viví con mi madre Cuando estaba ahí Que dice Que cuando son Una persona Que no son Derechoavientes Directa Y tienes Algo ahí Que le estás Costando El seguro social Pues prácticamente Te dejan Morir En pocas palabras Y eso No se vale No se vale No se vale La verdad No se vale A mi me gustaría Que la gente Que Los doctores Y enfermeras Y personal De ahí No tienen la culpa Lo que tienen la culpa Es la gente De más arriba Que nomás O sea Están viendo ahí Yo voy a hacer Un reportaje Más adelante Y pues Marisol Acá Me va a acompañar Referente a lo que Viene siendo Las personas Con cárcel Te acuerdas Que te comenté De la situación Del río Sonora De toda la cochinada Que nos mandaron Por allá De Cananea Y que Mi hermano Era químico Ya falleció Y que dijeron Que más o menos Entre 20 y 30 años Aproximadamente Quedaría limpio Lo que viene siendo El río Sonora Que el río Sonora No es babiácora No es aconchino También somos nosotros Porque toda esa cochinada Nosotros nos la estamos tomando Y que significa eso Que mucha gente Está muriendo de cáncer Y precisamente A raíz de eso Pues Yo creo que Todos tenemos A una persona Que conocemos Que tiene cáncer Así es Y mira Te voy a decir Un ejemplo En este caso Jurídicamente ¿Qué pasa? Mucha gente Piensa que La ley del seguro social Es intocable Y te voy a decir Una cosa Yo hace dos años Comenté algo Allí en el seguro social Porque Pues aquí Yo hago Muchas veces Expedientes Para que la gente Vaya a buscar su pensión Y no esté dando vueltas En este caso Yo les armo los expedientes ¿Sabes qué? Con eso te presentas Y ya no hay vueltas De que Me te falta esto Te falta el otro Ok Entonces Yo comenté Una situación De hecho A la muchacha Que da las fichas Les dije Es una violación A los derechos Constitucionales Y un derecho humano El que tú le digas A la gente Que viene a pedir Una pensión Y en este caso Que se prohíba Que las personas Que ya están pensionadas Tengan el derecho De rehacer su vida De volver a casarse Porque antes Eso es lo que decía El seguro social Si tú eres pensionado Tú ya no tienes derecho A volver a casarte Porque si no Pierdes la pensión ¿Y qué pasó? Afortunadamente En la ley Del seguro social No se va a modificar Pero afortunadamente Existe una jurisprudencia Que es lo que hace En este caso La corte La suprema corte De la nación De que nosotros Por ejemplo Yo en este caso Licenciada Fui violada Un derecho humano Hago una demanda Le llega a la corte Entonces me dice Si es cierto Hay una violación De unos derechos Y ahí sale Una jurisprudencia Que viene siendo Una ley Que te ampara Ahora De que Si tienes derecho A volverte a casar Aunque seas Pensionado Sin derecho A que te quiten La pensión Así me está haciendo No, no, no Sí Pero fíjate Es importante decir eso Y qué bueno Que hagas El reportaje Para ver Qué podemos sacar De beneficios En eso Licenciada George Espérate George Ya ves como George ¿Verdad? Sí, sí, sí No, yo también Dile que le mando A decir que estamos Pendientes con el café Y el pan Así como es él También queremos Café Panos 13 Ok Teléfono Para que te contraten Seis, seis, veinticuatro Diecisiete, cincuenta y ocho Veintiuno No se dice así Seis, seis Con hielo Veinticuatro No Seis, seis Con hielo Diecisiete Y luego ya la La otra cantidad Este Licenciada Un fuerte abrazo Y te espero ver El próximo día Viernes ¿Verdad? Claro que sí Así es Claro que sí No lloro Bye Marisol Bye Hasta luego Vamos a un corte comercial Y hoy te regresamos Vamos a un corte comercial Y regresamos Hola Yo soy tu amigo Tetel Lugo Y te invito Para que me acompañes Los lunes y viernes En punto de las doce de mediodía Por DVD Primera plana Donde vas a informarte De todo lo que pase Con invitados especiales No te voy a olvidar Acompañate Hoy mamacito de mi vida Fíjense nada más Que ando buscando Un buen marisco Te recomiendo este marisco Marisco del mezclado Mezquite Hombre fíjate nada más Es carretera 26 Como que vas al Real del 14 Pero no le llegas hasta allá Mejor devuélvete ahí Donde está la llantera Sancuda Le da vuelta otra vez Para acá Y estamos enfrentito De San Francisco El local de evento San Francisco Pues mira aquí vas a encontrar Las tortas Los cocteles Bueno de todo Lo que viene siendo el marisco Porque el mar está aquí adentro No te voy a olvidar Marisco del mezquite Y el teléfono Ahí lo estás viendo Pero aparece también Aquí arribita No te voy a olvidar Tu amigo Teter Lugo Te lo recomiendo Es patrocinador oficial De todo un poco con Teter Lugo En TV de primera plana Así que desde aquí Vas a saber muchísimas cosas más De mariscos del mezquite Te lo recomiendo Y yo aquí mira Ya me hice unas tostaditas El gran ambiente Está con el Grupo Triunfador de México ¡Aaah! ¡Tazú! ¡Tazú! Su éxito más reciente El taladro Para cualquier evento social Bodas, 15 años O fiestas tradicionales Márcales al teléfono 624 32 16 40 644 115 6365 Y recuerda Si no se anuncia Como Grupo Triunfador de México Los bailes No es Pauta Azul No acepté sintaciones Eres una bomba Eres un misil Soplan vientos de cambio Quédate en TV de primera plana Tu canal En Office Market Tenemos el catálogo de tecnología Más extenso A nivel nacional Con más de 5000 artículos De las mejores marcas Donde encontrarás Desde una memoria USB Hasta una computadora Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 Al interior de Plaza Universidad Office Market Lo mejor en tecnología Buscas una imprenta rápida Con la mejor calidad Al mejor precio PP Digital Es la solución Tabloides Invitaciones Volantes Libros Y mucho más Búscanos En Heriberto Aja Número 17 Entre Zacatecas Y San Luis Potosí En la Colonia Centro Imprenta PP Digital Tu estación favorita del año Ya está aquí Finalmente es tiempo De disfrutar el verano Reserva ahora Para la diversión Y el sol En Las Palomas Beach & Golf Resort Puerto Peñasco México Date un respiro TVB Primera Plana Tu canal Ya estamos de vuelta Del corte comercial Ay mamacito mi vida Ya estamos de vuelta En un corte comercial Métete Que te metas Si has bailado Pues si A ver Como bailaría esa canción Métete Que te metas Me falta práctica Tenemos aquí A una gran cantante Precisamente Para que usted Nos ayude a apoyarla Es una cantante Que trae Como todo Lo que estamos En algún medio Trae Hambre Igual que yo Igual que todo Lo que estamos En el proyecto este De sobresalir ¿Verdad? Así que Si usted nos está viendo Apóyela Y ella es Luz De Luna Luz de Luna Luz ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Aquí Visitando las estrellas No Me acuerdo Estrellando las visitas Ah ok Luz Luz ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu proyecto? Pues vamos empezando Literal Vamos empezando Con este proyecto Ya que Lo mío en sí Era Componer Yo soy compositora Entonces Ahorita Tenemos pocos meses Que empezamos Con lo del canto Gracias por A unos compañeros Ahí que me impulsaron A que no Echar a la basura Mis letras Y Que ahorita Pues ya estén Sonando Ya en algunos lugares Mi proyecto es Pues Llegar A la cima Y Pues echarle muchas ganas Para que esto funcione Cuando uno es compositor Todos somos compositores Nos inspiramos En 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 el pajarito Que va pasando Nos inspiramos En En el árbol Que se está moviendo O sea En Todo lo que Nos rodea Y cuando es Algo En especial De algún familiar O Algo También ahí Nos inspiramos Un poquito más Y creemos Que tenemos Un poquito más De De Pues como podríamos decirlo De 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 experiencia O de transmitir Lo que queremos decirle A aquella persona ¿Verdad? En este caso Yo tengo entendido Que tú le composiste Una canción a tu papá Sí Sí Le compuse una canción A mi papá Él Eh Hoy el día 13 de noviembre Justamente cumple dos años De De haber fallecido Este Y pues Entre otras No Composiciones Ahí que Que también fueron Dedicadas Pero esa Después de A raíz del fallecimiento De mi papá Pues Fue donde ya Empecé ¿No? Mi énfasis En En la música En empezar a cantar Y Y la verdad que Fue lo que me impulsó Más yo creo ¿Verdad? El sentimiento A A los recuerdos De mi padre Cuando uno dice dos años Dice Ah Lo vas a olvidar Con Al cabo del tiempo Son mentiras Mi padre El 25 de El 15 Perdón El 15 de noviembre Cumple ya 26 años de fallecido Y nunca lo hemos olvidado No Nunca se va a olvidar La persona Sobre todo Los buenos recuerdos Las cosas Anécdotas Y todo eso Que hemos vivido Con ello ¿Verdad? Te pediría A ver Una pequeña estrofa Ahí de la canción Esa de tu papá A ver Ah Sí Sí Ok Pues En la parte Sí Adelante Tú eras Ese motor Que alimentaba Mis días Pero desde Que te fuiste Se acabaron Con mis sonrisas Se acabaron Los momentos De aventuras De alegrías Y te busco Y no te encuentro Y eso destroza Mi vida Dolerás Dolerás eternamente Porque así Quiso la vida Y aunque te recuerde Siempre No era lo que yo quería Yo creo que Con esto No dijo No dijo más que todo Más que mil palabras Vas iniciando la carrera Sí ¿A qué teléfono te podría marcar La gente Que nos está viendo Claro que sí A 6622 250888 Y prepárense amigos Porque próximamente Saldrán en todas las plataformas Los temas De las primeras composiciones De su servidora Luz de Luna Espero Sea de su agrado Y una disculpa Sin algunos Me paso de romántica Pero Es que tengo corazón de pollo Hay algo importante Fíjate nada más Que todos tenemos romanticismo Dentro de nuestro corazón Si no Mira Te voy a poner Ejemplos claves De las agrupaciones antiguas De los John's Bookies Caminantes Zorro Etcétera Etcétera Esa música Nunca va a pasar de moda Las nuevas generaciones Tú vas a un baile de recuerdos Y las nuevas generaciones Ahí están presentes Precisamente Porque les gusta Esa música Porque nos gusta Por ejemplo Hablando de los John's Y te amo Rosa Blanca Etcétera 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 Puro amor Si Puro amor Para bailar en un peso Y que todavía te sobre 90 centavos Si Y eso ya me fui mucho Porque te pueden sobrar 95 centavos De este Y pues Vamos a tener Más contacto Con ella Con Pues Luz Luz del sol Luz del sol ¿Por qué le pusiste Luz del sol? Luz de luna Luz de luna Perdón Ah ya ves Es que Antes era de noche Y ahora es de día Luz de luna ¿Por qué le pusiste? Pues No puedo entrar mucho En comentarios de momento Tete Pero si te puedo decir Abierta y públicamente Que De una de mis primeras Composiciones Nació Mi nombre Artista Órale Pues muchas felicidades Y hay que apoyarla A ella Repito otra vez El teléfono Y pues Está En disposición Para Que cumpleaños Bautizos Divorcios También Es donde más sale trabajo A veces Así que Claro que sí Es al Seis seis veintidós Veinticinco Cero ocho Ochenta y ocho Pues ya lo sabes Luz de luna Ya no dije Sole Porque el sol Ya se ocultó O sea Luz de luna Pues ya lo sabes Estamos aquí Lo que viene siendo En esta Pequeña plática Para mí No son entrevistas Son pláticas Porque las entrevistas Son un poquito más formales Y las Lo que nosotros Hacemos aquí Es más Informal Así que Te quiero Desear lo mejor De lo mejor Y enhorabuena Y no te doy una patada Porque ya sabes Cómo camino ¿Verdad? O sea que Gracias por su espacio Contrario Muchas gracias Y no sería la primera Ni la última vez Que me gustaría Que estuvieras aquí Con nosotros Y la próxima vez Te va a entrevistar Una chica Mira Que conoce De todo Y estamos hablando Marisol Está bien Muy bien Me parece Perfecto Perfecto Muchas gracias Así que Desde aquí Nos vamos a seguir A una pauta comercial Y ahorita Regresamos más rápido Que volada Vamos a un corte comercial Y regresamos Soplan vientos de cambio Quédate en TVD Primera Plana Tu canal En Office Market Tenemos el catálogo De tecnología Más extenso A nivel nacional Con más de 5.000 artículos De las mejores marcas Donde encontrarás Desde una memoria USB Hasta una computadora Visítanos En Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 Al interior De Plaza Universidad Office Market Lo mejor En tecnología Buscas una imprenta rápida Con la mejor calidad Al mejor precio PP Digital Es la solución Tabloides Invitaciones Volantes Libros Y mucho más Búscanos En Heriberto Aja Número 17 Entre Zacatecas Y San Luis Potosí En la Colonia Centro Imprenta PP Digital Tu estación favorita del año Ya está aquí Finalmente es tiempo De disfrutar el verano Reserva ahora Para la diversión Y el sol En Las Palomas Beach and Golf Resort Puerto Peñasco México Date un respiro TVD Primera Plana Tu canal Ya estamos de vuelta Del corte comercial ¿Cómo me gustaría verla bailada? A ver A ver A ver A ver Marisol A ver Vamos a ver Usted dígame qué pasa A ver si nos puede poner El fondito ahí De la canción esa A ver George Juan Pero sin que El fondo de Métete No No se puede Ok Bueno Pero si Si se puede A ver Métete Ya está muy bien Ya Ya pasó Yo recuerdo Que cuando llegó aquí La primera vez Mira Bueno Bueno Cuando la dejé sola Una La primera vez Se soltó llorando Usted escuchaba hablar De la llorona No No La llorona Le venía guango La llorona O sea Tenía unos Lloridotes De hecho Pobrecito George Mi respeto Para George Trajo el trapeador Y trapeó aquí El piso Porque realmente Parece un lago Aquí Exactamente Pues yo llegué Y me resbalé Me caí Me volví a reparar Otra vez Y se volvió a caer Y tan liviano Que soy ¿Verdad? Sí Así que Mira Marisol Hay que darle las gracias A los patrocinadores A todos los grandes patrocinadores Que nos están apoyando Muchas gracias Un millón de gracias A la gente que está compartiendo También lo que viene siendo Este programa Déjame decir Que estamos llegando A la aceptación De mucha gente Me ha tocado ir a mí A varias partes Donde dicen Ah De todo un poco Con el TT Que bueno Pero ya no es De todo un poco Con el TT Se va a seguir llamando así Yo sigo compartiendo Que lo más importante Aquí También es Marisol Que realmente Está haciendo un trabajo Ejemplar Aquí con nosotros En el programa Ha crecido Mucho Y creo que va a crecer Muchísimo No de tamaño No creo que va a crecer De tamaño Pero si en lo que viene Siendo profesionalmente O sea Así que Le mandamos un saludo Muy especialmente Tiene un papá Que lo admiro mucho A su papá Desgraciadamente Tiene un defecto Muy grande Muy grande ¿Cuál es el defecto? Su mejor ¿Cómo se dice Cuando es lo contrario? No ¿Eh? Es tú Su mejor virtud Es que le va a la América Eso es el defecto ¿Ves? Su mejor virtud No Arriba los pumas El peor es que Arriba las chivas El América Arriba la América Nadie grita De hecho Cuando Cuando Me hicieron cantar La canción de la América ¿En dónde? Aquí Ustedes Ah sí América Uuuu América Uuuu ¿Te acuerdas? No hombre Eso es todo Fíjate nada más A él le queremos mandar Un saludo especialmente A la gente De por allá De la sierra A la gente De Zahuaripa De Mazatán De De lo que viene siendo De Mátapé ¿De dónde es esto papá? De Ures ¿Verdad? De Ures De Ures ¿De dónde? Adivina ¿Adivina dónde? De adivino Allá De adivino De Rebeico De Sollopa De toda esa gente linda Bonita y preciosa Que nos acompaña Por supuesto La gente del Río Sonora La gente de Tuxón Que también nos sigue mucho La gente de Tuxón La gente de Phoenix La gente de Nogales Y por supuesto Gracias a todos O sea Por Si leí Sí Así que Le mandamos un saludo Especialmente Marisol Te tengo una buena Y una mala Quiero la mala Pues que nos tenemos Que despedir Y la buena Es que nos vamos a ver El viernes El viernes Aquí nos vamos a ver Sus amigos Marisol Y yo Te esperamos El próximo día Viernes En punto de las 12 De mediodía No se te va a olvidar Porque aquí Es donde debe de estar Esto fue De todo un poco Con el TT Lugo Una producción De TDB Primera plana Hasta la próxima Número Número Gracias por ver el video.